hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto de fp más digital vamos a continuar con la unidad didáctica número 3 que trata sobre medios de cultivo y en esta ocasión vamos a realizar una práctica sobre preparación de medios en tubo de vidrio el vídeo anterior fue sobre realización de medios en placa en placa de petri y ahora lo haremos en tubo de vidrio y seguimos dentro del resultado aprendizaje número 3 de la programación didáctica cuáles son los objetivos didácticos pues clasificar los medios de cultivo vimos en el anterior vídeo cuáles son los componentes o elementos que puede tener un medio de cultivo y ahora en función de esos elementos vamos a ver cómo los podemos clasificar vamos a preparar vamos a aprender a preparar medios en tubo y vamos a ver cuáles son esas medidas de seguridad que nos van a ayudar a que el procedimiento salga fantástico bien pues empezamos con un poquito de teoría los medios de cultivo se pueden clasificar de muchas maneras en función del criterio que utilicemos para clasificarlos bien el primer criterio que podemos utilizar es la proporción de agar si el medio presenta entre 12 y 15 gramos litros de agar será un medio sólido si presenta entre 2 y 4 gramos litro de agar pues será un medio semisólido y si no presenta agar si ya sabéis que el agar es el agente solidificante del medio pues si no presenta agar será un medio líquido un caldo vale según su composición podemos distinguir entre tres tipos de medios el primero de ellos son los medios naturales o complejos estos medios son medios que están hechos a base de algún componente natural de origen animal o de algún algún componente biológico de origen vegetal como puede ser una infusión un extracto de levadura extracto de carne o incluso derivados de huevo patata suero sangre cosas así no componentes de origen biológico que verdaderamente no podemos saber cuáles son cada uno de los elementos que componen a ese tipo de a ese tipo de producto vale bien luego están los medios semisintéticos que como los anteriores pueden presentar extracto de levadura extracto de carne pero sí que le he añadido algún componente que conozco cuál es su composición química vale sería una mezcla entre los entre el 2.1 y el 2.3 porque los medios sintéticos o químicamente definidos ahí ya sí que conozco cuáles son los elementos que componen el medio y cuál es su proporción o cuál es su concentración es decir conozco detalladamente en las características del medio de hecho si quiero hacer una investigación o un ensayo reproducible tengo que utilizar un medio de cultivo pues que sea químicamente definido bien según la finalidad pues podemos encontrar medios básicos generales comunes universales son muchos muchas palabras para definir lo mismo es decir es un medio que presenta los nutrientes mínimos que requieren las bacterias que no son exigentes bacterias de crecimiento generalizado no y que no presentan unos requerimientos especiales esas bacterias que pueden crecer en todos sitios no pues los medios de cultivo que pueden crecer en ellas son por ejemplo el agar nutritivo el tsa tristicasa sojaragar esos medios de crecimiento general vale medios para el aislamiento pues tenemos medios enriquecidos o medios de enriquecimiento estos medios lo que como ya son medios de aislamiento que estamos buscando que crezca un microorganismo en particular bien pues los medios enriquecidos son aquellos medios a los que yo le he añadido un componente como puede ser la sangre la albúmina un componente que favorece que crezca un determinado grupo de microorganismos vale por ejemplo por el agar sangre el agar chocolate todo esto son medios de enriquecimiento medios selectivos pues son medios que se le añade un componente que evita que crezcan unos determinados patógenos o microorganismos y favorece que crezcan otros por ejemplo el agar chapman el agar chapman presenta una alta concentración de crudo sódico que inhibe que crezcan la mayoría de bacterias pero favorece el crecimiento o permite el crecimiento de esta filococcus aureus que es un patógeno no medios diferenciales lo que me van a ayudar es a distinguir una alguna característica metabólica de las bacterias por ejemplo el agar maconkey es un medio que me permite distinguir entre bacterias que son capaces de fermentar la lactosa y bacterias que serían lactosa positiva y bacterias que no son capaces de fermentar la lactosa que serían lactosa negativa entonces como soy capaz de distinguirlo pues porque las bacterias lactosa positiva van a fermentar la lactosa y van a hacer que el medio esté rojo rojizo vale sin embargo las bacterias lactosa negativa no fermentan la lactosa por lo tanto van a producir una alcalinización del medio al utilizar otros componentes del medio como son aminoácidos peptonas y van a provocar un viraje hacia el amarillo y van a haber colonias blanquecinas amarillas que voy a ser capaz de distinguir a simple vista muy bien otros medios para aislamiento son los medios cromogénicos estos están muy bien porque simplemente con el color de la cepa soy capaz de distinguir la bacteria exacta que está creciendo por ejemplo existe un medio cromogénico que se llama cándida cromagar que me va a permitir distinguir la especie de cándida que está creciendo en mi medio de cultivo vale entonces si crece en el medio de cultivo ya sé que es una especie de una especie de levadura que es cándida pero por ejemplo si es verde pues sé que es cándida albicans si es azul es cándida tropicalis es decir son medios que permiten diferenciar la especie en función del color que de la colonia vale medios para el mantenimiento de cepas pues son medios que lo que van a hacer es conservar las bacterias durante largos periodos de acuerdo conservando sus características antiguamente se utilizaba leche descremada para congelación ya que generalmente cuando quiero mantener cepas a largos periodos de tiempo lo que hago son congelarlas vale hoy en día hay medios comerciales que se venden así como medios para el mantenimiento de cepas luego medios para el transporte por ejemplo el medio stuart el medio emis el medio carey todos estos medios son medios muy reductores que inhiben las reacciones enzimáticas de las bacterias y permiten pues mantenerlas conservarlas durante periodos cortos en los cuales voy a transportar esas bacterias no pues desde la toma de muestras hasta el laboratorio y me parece a no queda una diapositiva más según su presentación podemos diferenciar entre medios deshidratados oleofilizados por ejemplo el producto que utilizamos para preparar medios de cultivo en el laboratorio pues es un producto deshidratado no es un polvo deshidratado de medio de cultivo medios preparados comercialmente aquí ya vienen las placas o los tubos ya vienen preparados y tú solamente tienes que sembrar no son los medios pues que más se utilizan en el laboratorio en los hospitales donde todo está mucho más automatizado medios sólidos en placa medios sólidos en tubo el medio sólido en tubo puede ser o agar inclinado como el que vamos a preparar en la práctica o un agar horizontal medios líquidos en tubo los caldos los medios líquidos siempre van a estar en tubo no van a estar en una placa de PETRI no tendría sentido medios semisólidos en tubo siempre van a ser agares horizontales y luego medios de doble fase en frasco se le llaman medios bifásicos estos medios también se conocen con el nombre de medios castañeda porque es el investigador que los desarrolló son frascos en los cuales viene abajo un medio sólido un agar sólido pero luego el frasco presenta un caldo un medio líquido vale pero son medios bifásicos porque presentan los dos tipos de medios de acuerdo entonces pues bueno hay hay diferentes tipos de medios con esta presentación que tienen distintos usos vale vale pues nada más vamos con la práctica con la preparación de agares inclinados medios de cultivo en tubo de vidrio espero que os guste la práctica hasta ahora para la preparación de medios en tubos hemos seleccionado el medio tsa agar tripticasa soja para su preparación debemos leer el anverso donde se indica que debemos suspender 40 gramos de medio en un litro de agua destilada mezclar bien calentar en agitación hervir durante un minuto hasta su disolución y finalmente autoclavar a 121 grados durante 15 minutos una vez leída la información rotulamos un matraz de lermeyer con el nombre del medio que vamos a preparar y con la fecha de preparación a continuación encendemos la balanza taramos el matraz y pesamos la cantidad de medio calculada para nuestro volumen de medio de cultivo una vez pesados los gramos de medio vertemos el volumen de agua destilada medido con cuidado y disolvemos el producto con ayuda de una varilla de vidrio para disolver el medio de cultivo hasta su completa disolución encenderemos el mechero Bunsen y con ayuda de un trípode y una rejilla calentaremos el medio de cultivo agitándolo con una varilla de vidrio una vez el medio de cultivo ha hervido durante un minuto retiramos el matraz con ayuda de un guante térmico para dispensar el medio de cultivo en los tubos de vidrio podemos utilizar un tubo con agua destilada como patrón para ello medimos 9 mililitros aproximadamente con pipeta graduada este volumen lo introducimos en el tubo de vidrio una vez hemos preparado el tubo patrón realizaremos una marca en el tubo donde echaremos el medio y esta marca nos servirá de límite para añadir el medio de cultivo para verter el medio utilizaré guante térmico ya que el medio continúa caliente y me ayudaré de un embudo de vidrio según vaya rellenando tubos iré tomando como patrón el mismo tubo con agua destilada repitiendo el mismo procedimiento una y otra vez para evitar que los tubos se abran durante el autoclavado una vez fijado un lateral una vez fijado un lateral fijaré el otro lateral a continuación doblo los laterales y vuelvo a unir con cinta de autoclave introducimos la gradilla en el cestillo del autoclave y lo cerramos herméticamente enciendo el equipo y selecciono el programa de autoclavado de 121 grados y 15 minutos de duración compruebo que ambas llaves estén cerradas y pulso el botón de inicio tras la esterilización con ayuda de un guante térmico o manopla abro el autoclave a continuación extraigo el cestillo comprobando que el autoclavado ha sido satisfactorio para obtener un agar inclinado dejo los tubos de vidrio solidificar en posición oblicua ayudándome de unas barras paralelas una vez los tubos se han enfriado rotularemos cada tubo indicando el medio de cultivo y la fecha de preparación por último podemos envolver en papel de aluminio la gradilla con los tubos solidificados indicaremos el medio de cultivo y la fecha de preparación sobre el envoltorio finalmente guardaremos la gradilla en la nevera muy bien pues ya hemos visto cómo se preparan esos medios de cultivo en tubo de vidrio concretamente hemos preparado unos agares inclinados y ahora vamos a ver una serie de normas de seguridad que nos van a ayudar a que el procedimiento salga de la mejor manera posible en primer lugar muy importante tenemos que seleccionar un matraz aforado acorde al volumen de medio que vamos a preparar ya que el volumen de medio no debe superar las dos terceras partes del volumen máximo del matraz vale es decir no utilizar matraces pequeños para el volumen que vamos a preparar que el medio sea un volumen adecuado al matraz seleccionado vale bien si hemos preparado el medio a partir de sus componentes sería interesante ajustar el ph de acuerdo ajustar el ph cuando el medio está líquido cuando el medio está todavía fundido puedo utilizar una tira reactiva o medirlo en un phmetro e intentar ajustar el ph al indicado en el en el producto en el envase siempre voy a tener un ph del medio si se aleja mucho del ph indicado puedo ajustarlo con una solución de hidroxido sódico al 1% o de ácido clorhídrico al 1% vale debemos verter el medio en los tubos de vidrio antes de que solidifiquen el matraz en el meyer de acuerdo tenemos a veces tenemos muchos tubos de vidrio que tenemos que ir marcando ir abriendo y bueno se va enfriando el matraz y a veces ya va cayendo muy solidificado entonces siempre tenemos que hacerlo cuando todavía está fundido la gradilla con tubos se forra de papel de filtro para evitar que los tubos se abran al aumentar la presión interna durante el autoclavado es decir si yo dejo la gradilla de tubos sin forrar de papel muchas veces está la autoclave puesto y parece que hay palomitas porque empiezan los tapones de metal empiezan pa 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 empiezan a saltar y se empiezan a escuchar como rebotan contra la tapadera de autoclave entonces si yo los forro de papel y los con cinta de autoclave y los meto así guardados con papel pues voy a evitar que se abran los botes además que se abran los tapones de los tubos además si se abre un tapón de un tubo de vidrio el medio está hirviendo y muchas veces también rebosa del tubo de vidrio con lo cual ese medio va a manchar el agua del autoclave se van a quedar residuos el agua se va a quedar sucia el agua con medio de cultivo es un caldo que cuando ya hablo el autoclave cuando hablo el autoclave y caen bacterias eso va a coger olor vale vamos a intentar tapar siempre la gradilla de tubos para no contaminar el autoclave que hayan restos de medio de cultivo por ahí vale esto importante al colocar los tubos en posición oblicua esto cuando ya los he sacado vale cuando ya los pongo en posición oblicua para que solidifiquen tengo que extremar las precauciones para que no rueden y entonces el salga medio de cultivo se mancha el papel de filtro y ya lo tenga que tirar porque el medio de cultivo ha entrado en contacto con el medio exterior vale los tubos se rotulan una en vertical vale si esto es el tubo vale el tubo siempre esto aquí tengo un boli pero es que no se ve aquí si esto es el tubo siempre lo voy a rotular en vertical o sea no quiero ver a nadie rotulando el tubo así vale en horizontal los tubos siempre se rotulan a una distancia media de acuerdo para que porque si los rotulo muy arriba cuando ponga el tapón pues voy a tapar lo que he escrito entonces a una distancia media los rotulo y una vez que ya los he autoclavado y se han solidificado porque si los rotulo antes cuando se autoclave el vapor de agua va a borrar la tinta vale entonces siempre se rotulan después y por último no destapar los tubos estériles fuera de un ambiente estéril siempre que destapen los tubos de vidrio pues voy a estar o en una campana de flujo laminar o cerca de la llama del mechero Bunsen etcétera muy bien pues hasta aquí las normas de seguridad como siempre os pongo la bibliografía que he utilizado para realizar este vídeo esta presentación no tenía imágenes y los esquemas son de elaboración propia o sea no hay fuentes y nada más hasta aquí este vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido para aprender a preparar medios en tubo de vidrio hasta el próximo vídeo un saludo